¡Hey! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del próximo turno. En esta ocasión haremos un unboxing del juego de mesa Marvel United. Recuerden, como este y muchos otros juegos, los pueden encontrar en RestorMexico.com Cuentan con envío a toda la república y muchas veces más barato que en Amazon. Les dejamos los enlaces en la descripción. Muy bien, pues empecemos. En la caja, la verdad, está bastante estándar. No es ni guau ni tampoco es malo, está bastante estándar. En su arte, pues creo que lo que buscaron aquí, Command principalmente y Spin Master Games, pues bueno, se es manejar un arte muy chibi, característico. La verdad no me parece malo, pero pues a lo mejor si alguien buscaba algo más realista, pues a lo mejor esto puede ser un letdown o algo que no les agrade. Pues en sus lados volvemos a ver un poco más de un arte en general. Vemos los héroes. En este lado están Black Widow, Ultron, acá Hulk y Capitán América, Iron Man y Red Skull. Y acá se repite nuevo Capitán América y Hulk. Que nos encontramos, pues su manual de reglas, que la verdad me hubiera gustado que estuviera un poquito más sencillo de explicar, porque me parece, no, o sea, no es que sea el reglamento más pesado del mundo, pero está ok. Creo que pudo ser más pequeño, pero pues no, no pasa nada. Y pues bueno, aquí está la joya, ¿no? Esto es algo bastante bien, que en lo personal yo siempre veo muy importante en los juegos, es que tenga un organizador o alguna clase de tapa adicional que deje que todo esté en su lugar. Porque la verdad eso es muy, muy útil. Y pues bueno, veamos qué es lo que regala. Estas son las ubicaciones. La verdad es un cartón delgado, pero realmente no se necesita más. Creo que realmente lo único que hicieron mostrar, o lo hicieron grande, pues es para poder poner varios héroes y quizás el villano, y pues mostrar algunas ubicaciones como características de lo que es Marvel. Por ejemplo, aquí está el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Times Square, Nueva York, porque pues es Spider-Man, aunque no esté Spider-Man aquí. El laboratorio de Stark, Central Park, que también esto es muy de Nueva York, más de Daredevil y así. Tiene un arte bonito, pero en algunos como que busca verse muy realista y en otros como pintura. Está como combinado, pero está ok. Su impresión es bastante buena, eso sí hay que admitirlo. Headquarters Shield, que es como la base de, pues en tierra, por así decirlo. New York Police Headquarters, igual, estas son oficinas de Nueva York. Creo que había elementos más característicos, pero está bien, no pasa nada. Y la Torre de los Vengadores, esto sí de plano está bastante interesante. Y pues no sé, me parece un poquito flojito, pero está bien. Y pues bueno, la mansión de los Vengadores, claro, porque pues pueden tener que tener su mansión, ¿no? Y pues ya en general su arte está muy bonito. Me parece algo extraño que pareciera como, en algunos casos, como realista. Por ejemplo, en el caso del Helicarrier, aunque no tiene nada de realista. Pero los fondos sí se ven como tratar o buscan aparentar como algo más de, pues en un arte un poco de chibi. Pero al mismo tiempo como pintura. Está una combinación extraña. Y pues bueno, ¿qué viene? Este también viene en el mismo grosor que lo anterior. Que es el tablero del villano. Que es la forma en la cual se da seguimiento de cómo es el orden de derrotar al villano. Bueno, en general está pues ok. No sobresale, pero tampoco es malo. Pues bueno, también están los tres villanos. Que ya a la hora de jugarlo, pues yo noto que es la joya realmente. Porque los héroes me parecen un poquito genéricos. Y pues está bien, ¿no? Está Taskmaster. Que tiene ahí sus habilidades especiales. Está Ultron. Y está el Red Skull. Que este, pues digamos que tiene un extra, ¿no? Que es un plus. Y pues bueno, vienen un montón de tokens. Que estos sí están bastante, este, pues un grosor como de tablero. Y eso está bastante bien. En general su impresión está bastante interesante. Sí tiene una protección. Que eso también, o sea, está bastante bien. Y pues bueno. Son tokens de vida de los villanos. Tokens de golpe. Token salvaje o wild, le llaman. Este, el token de movimiento. Faltan otros dos. Ah, mira. Están también los tokens de las amenazas. Estos tokens que son de matones o, pues maleantes. Pero son como más achichincles o ayudantes en general. Y del reverso, pues son civiles. Están los tokens de acciones heroicas. Y creo que son todos. Digo, o sea, sí vienen bastantitos. Ah, no, me falta el del invencible. Acá está. Token invencible. Está bien por ambos lados. Y pues bueno, sí vienen bastantitos. Pues bueno, el reglamento dice que vienen en cantidad de tokens. Pues bueno, vienen 36 tokens de civiles. Vienen 6 tokens de amenaza. 4 de invulnerables. 57 tokens de acción. Es decir, 21 de acciones heroicas. 12 de ataque. 12 de movimiento. Y 12 de salvaje. Que es el comodín. Están los 35 tokens de salud. Y los 18 tokens de crisis. Muy bien. Y también están estos tokens que son de crisis. Y pues estos se los explicaré en el tutorial para qué sirven. Y adicional viene el cubo místico. Que este es de Red School. Pues es un cubito típico. Pero está medio transparentoso. Y está bonito. Ahí tiene un exceso de rebaba. Pero después se la corto. No, no pasa nada. Digo, son cosas que pasan. Muy bien. Pues ahora vamos a ver las miniaturas. Empecemos con Hulk. Pues bueno. En lo general, ya saben. Como no decepciona. Sus miniaturas están bastante bien hechas. Bien logradas. Se nota que lo suelen hacer por partes. O sea, me refiero a que el rostro es un molde. El cuerpo es otro molde. Los brazos son otro molde. Y así. Y pues está bastante bien hecho. O sea, no se le puede poner pero. Y pues algo muy bueno de esto es de que obviamente está muy ligado al arte que es Chibi. Y está muy bien logrado. Creo que esa era mi única crítica con el juego es de que pues obviamente todos los héroes en la parte del reverso vamos a ver la misma imagen que se repite constantemente durante el arte. Y pues está bastante bien. Digo, no pasa nada. En el reverso está en la misma posición que tiene Hulk. Algo que no me agrada mucho de verse Chibi es de que se ve como infantil. O sea, parece un niño grandote. Entonces, está ok. Y pues bueno, Hulk solamente tres cartas tienen efecto y pues es la misma imagen en este caso. Hulk Smash. Y pues sí cambian pero en lo general su arte está... Ya sabes qué esperar. Digo, fin de cuentas es un arte Chibi y pues no hay que ponerle el pelo. Digo, si a fin de cuentas te lo quieres comprar, si te agrada, no pasa nada. En Capitán América. Me parece, creo que es de las posiciones más interesantes. Me hubiera gustado algo que se notara un poco más el escudo pero pues no pasa nada. Igual que Hulk, está hecho por partecitas y pues no pasa nada. Está bastante bien. Entonces, su miniatura está muy bien lograda. Y pues bueno, aquí vemos su misma posición que aparece allá. Está bastante interesante. Y pues bueno, igual que en Hulk y en todos los demás héroes que vamos a ver, al menos en la caja base. Solo tres cartas tienen un efectito en la parte inferior. Y todos los demás sí tienen un efecto un poco más genérico. Y no es que esté mal, solo así es el juego y pues no pasa nada, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor que tuviera un poquito más de mayores efectos. Hubiera estado más interesante. Pero, está bien. Creo que eso a su favor que tiene es de que me tocó jugarlo con... Este, niños de 10 y 11 años. Y debo de admitir que fue muy fácil enseñarlos a jugar. Entonces, está bastante bien. Bueno, aquí sigue Scott Lang Ant-Man. Algo que debo de admitir es que al menos en su arte, el hacerlo chibi hace que parezca más hormiga. Entonces, es esta cura. Algo importante también de las miniaturas es de que este se ve muy marcado que está... O sea, está pequeño, que está encima de una moneda. Entonces, esto es un... Bueno, no sé, me parece como muy curioso, ¿no? Que literal la miniatura esté encima de una moneda o de un componente que puede ser inclusive un juego de mesa, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver inclusive ahorita con la avispa. Y, pues bueno, en su arte, en el reverso, es la misma posición que vemos en la miniatura. Y, al igual que en el caso de con Ant-Man, pues vamos a ver o encontrar tres cartas que tienen un efecto adicional. Y ya las demás son un poco más genéricas de las acciones. Tiene distinto arte en cada uno de sus casos. Se repite, pero pues no pasa nada. Ahora aprovechamos que está aquí la avispa. La avispa, pues obviamente está encima de un dado. Es un componente de juego de mesa. Y, pues bueno, algo que me llama la atención de este... En específico de la avispa es de que las alas están tan delgaditas que literal... No digo que sea súper transparente, pero deja pasar un poco más de iluminación. Entonces, eso es, a mi punto de vista, un... No sé si es a propósito o no, pero es un detalle que me parece interesante resaltar. Que está muy delgadito y se ve un poco de luz. Y, pues bueno, vemos la misma posición que vemos en la miniatura. Y, pues está bastante bien en sus cartas. Y, pues bueno, al igual que en los demás héroes, vamos a encontrar tres que tienen efectos en la parte inferior. Y las demás son solo cartas que tienen efectos que te van a servir durante una partida. Creo que ya va de este lado. Después, la cuido. Creo que de todas es la posición que me parece más... No se siente tan dinámica. Me hubiera gustado algo un poquito más locochón o saltando o algo por el estilo. O utilizando sus brazaletes que, a fin de cuentas, pues también son característicos de Natasha Romanoff. Pero, en general, pues no decepciona su calidad. Ya saben, solo... Creo que en el arte es la que menos le favorece el ser chibi. Porque le quita todo lo sensual a la Black Widow. Y, pues bueno, en su arte, pues vamos a encontrar, igual que en todos los anteriores, se repite la misma posición que está en la miniatura. Y, igual en sus cartas... Mira, algo así me hubiera gustado. Una posición, algo por el estilo. Que estuviera lanzando algo desde sus brazaletes. Y, pues bueno, vamos a encontrar tres que son de... De sus efectos. Y de ahí en más son solo acciones más, este... Pues genéricas. Ah, mira, algo así hubiera estado interesante. Saltando y disparando hubiera sido, creo que una muy buena posición. Creo que es la miniatura de todas la que me parece más aburrida. De las que más me gustan, creo que estoy en Iron Man y la Capitana Marvel. Para eso les dejé el final. Y, pues bueno, al igual que con Iron Man, Lo que me parece muy interesante de su miniatura es que literal solo se sostiene por sus propulsiones. O sea, literal es algo muy pequeño. Está bastante bien lograda. Y, pues tiene... Pues todos tienen bastante detalle. La verdad, ya saben cómo no... Bueno, la editorial cómo no decepciona con esto. Me da a entender que a lo mejor la licencia la tiene Spin Master. Y como fue el que dijo, ah, o sea, es que... Si tú ya tienes este juego, nosotros te hacemos los componentes. Que digo, no está mal. Así que las colaboraciones son válidas y está bastante bueno. Pero la verdad, me agrada mucho esto de que esté lanzando como el fuego en la parte inferior. Me agrada bastante eso de Iron Man. Y, pues bueno, sus cartas igual podemos encontrar en el reverso la misma posición que vemos en la miniatura. Y eso está bastante bien. Y igual que en todos los casos, vamos a encontrar tres cartas que tienen acciones distintas. Y de ahí en más vamos a encontrar arte y, pues, acciones un poquito más genéricas, por así decirlo. Y, pues bueno, aquí está Capitana Marvel. La verdad, me agrada mucho que literal esté flotando y que desafíe la gravedad. O sea, porque literal está encima de sus listones que utiliza en la cadera. Y eso está bastante bien. Creo que conforme es ella, me hubiera gustado que fuera un poco transparente. No sé cómo explicarlo. Digo, para que se entendiera un poquito más de su poder. Mira, algo así. Que se viera, por ejemplo, algo como un poco transparente el cabello o algo por el estilo. Digo, ya estos son como... ¿Cómo me gustaría que fuera? Pero no, no pasa nada si se fuera así. Y, pues bueno, encontramos igual en todos los casos. Tres cartas que tienen acciones. Y de ahí en más, pues, está bastante bien. Está bastante interesante. Y, pues bueno, con esto sería... Concluimos con los héroes. Y antes de avanzar con los villanos. Pues bueno, estas son cartas de challenge. Que son de desafío. Y aquí vamos a encontrar, pues, que son desafíos. Que esto es para hacer todavía un poquito más complicado una partida. O generar un poquito más de complicidad. Y, pues, hay un desafío moderado, difícil y heroico. Entonces, yo creo que el heroico es el más difícil. Todavía no he jugado con esto. Pero ya veremos esto un poco más en el tutorial. Y, pues bueno, están estas. Que son las, digamos, ¿cómo llamarlo? Las primeras misiones que nosotros necesitamos completar. Es decir, durante una partida. Para poder ir a atacar al villano. Ya que primero tendríamos que rescatar civiles. Este, limpiar amenazas. O derrotar, este... Pues, matones o ayudantes de los mismos villanos. Y empecemos con el que me parece que es la miniatura más interesante. O un poquito con más dinamismo. Que es Taskmaster. Está extraño la forma en la cual está su rostro. Porque literal tiene que ser un cráneo. Entonces, no sé. No encuentro ese parentesco en forma chibi. No le veo lo atemorizante. Pero, bueno, aquí lo podemos encontrar también. Y, pues bueno, los villanos utilizan dos mazos. Por así decirlo. Unos que son los de amenaza. Que estas amenazas las vamos a estar colocando durante la partida. En el tutorial les explicaremos un poco más a detalle. Este es un poco más sencillo. Pero, ya me tocó jugar contra él. Él utiliza mucho los tokens de crisis. Y genera, pues, un poquito más de complicaciones para los héroes. En lo general, pues bueno. Podemos ver que hay como un default. Es decir, un poco del arte. Su nombre. Y, pues, sus acciones. Creo que solamente aparece en una carta con su arte completo. O el cuerpo completo. Y de ahí en más está. Pues, está bastante bien. Y ahora continuamos con Cráneo Rojo o Red Skull. Pues, su posición está bastante simplona. Digo, él no es de atacar. Ni tener una posición un poco más dinámica. Ya que él es de los que da órdenes. Un, que algo que me parece, pues, curioso. O un detalle a resaltar de esta miniatura. Es de que él no tiene el cubo cósmico. El cubo cósmico aparece separado. Ya que, pues, es parte de su misión, ¿no? El obtenerlo. Y, pues, bueno. En su arte, pues, podemos encontrar en la parte del reverso. Pues, prácticamente la misma imagen que vemos inclusive en la portada. Y, pues, acciones también bastante básicas en su mazo. Y, pues, eso lo hace fácil de jugar. Creo que es, al menos, de la caja base el único que tiene. Ah, no. También el tron tiene un personaje con el cual puedes usarlo. En el caso de Red Skull tiene Madame Hydra, Crossbones, Bob, agente de Hydra. Y nada más. Y esa sería Red Skull. Muy bien. Sigue ahora Ultron. Su miniatura está bastante X. Creo que pudieron haber cambiado de brazo. O sea, mínimo que se viera que si Red Skull está con la mano derecha, su Ultron estuviera con la mano izquierda, ¿no? Pero literal es como, repite, le copió la posición. Me hubiera gustado que tuviera algunos, o sea, no solo como engranes o algo por el estilo cable, sino que también hubiera algunos Ultrones en la parte de la base. Para que se viera más atemorizante. De hecho, creo que hacerlo chibi le quita mucho de lo atemorizante a los villanos. Digo, no está mal, solo es un punto de ver. Mira, en el caso de con Ultron, aparece más con imagen y rostro completo. A diferencia de Taskmaster y de el Red Skull. Y pues está bastante bien. Su miniatura, tú ya saben. Como no decepciona. Ah, mira, aquí está. El clon de Ultron. Entonces, aquí está otro. Entonces, él si maneja, pues digamos que secuaces. Y con eso estaríamos terminando con las miniaturas en lo general. Creo que mi favorita, o mis favoritas de las miniaturas es Taskmaster, Iron Man y Capitana Marvel. Y solo como un detallito, me agradó la dispa que está arriba de un dado. Eso está bastante curioso. Y con esto concluimos el unboxing del juego de mesa, Marvel United. En lo personal, me parece bastante bien. Es un juego que a lo mejor brilla por sus miniaturas y por sus villanos. Me hubiera gustado que las expansiones fueran con más villanos. Pero pues obviamente las expansiones son de una campaña de Kickstarter. Entonces, creo bastante interesante a lo mejor la expansión de Spider-Man. Y a lo mejor la de los X-Men, porque pues viene Magneto, obviamente. O sea, claro. En lo personal, pues la verdad la caja base me parece ok. Creo que puede ser un juego que puedes disfrutar inclusive en familia. Y no está tan complicado. Y lo puedes jugar y no es tan dependiente del idioma. Obviamente necesitas como a lo mejor aventarte uno o dos videos para entender cómo son las mecánicas. Y nada más. Y pues si la consigues en oferta, creo que está bastante bien. Y pues nada, con eso concluimos. Y pues nada, nos vemos en un próximo turno. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!